Ariadna en Complicidad Ariadna en Complicidad Hoy en Latinos Sobresalientes en Ariadna en Complicidad Show Tenemos el gran honor de estar con el cirujano plástico reconocido mundialmente en Dr. Herman Nijobal ¡Bienvenido! Gracias Adriana, muchas gracias por estar acá Yo felicito tenerlo en casa, siempre yo estoy en su casa Por más de 10 años ha sido mi fuente de la juventud Ustedes lo saben, todos los procesos que nos realiza Sin embargo, detrás de esta historia de éxito también hay una historia de lucha que hoy vamos a conocer Vamos a conocer una parte de nuestro Dr. Herman Nijobal Que a lo mejor no muchos han escuchado Usted es peruano Sí, así es A ver, cuéntame un poco, ¿es usted el hijo menor, mayor? Bueno, soy el hijo mayor Mis padres vivían y trabajaban en el Perú Tuvimos una etapa un poco difícil Una revolución en el año 68 Que generó una serie de problemas Entonces mi padre me dijo Es preferible que salgas de este país en este momento Porque las cosas no se ven bien Y me mandó a estudiar al extranjero Estados Unidos Vine acá en el año 76 Y fui a Georgetown En la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Hice mi bachillerato Y terminé haciendo mi colegio médico también en Georgetown O sea, estuve 8 años ahí Fui entrenándome primero en cirugía general Lo hice en mi internado en Filadelfia Y mi residencia en Cleveland En Cleveland Clinic Después me fui a Me vine acá a Houston A hacer mi práctica de cirugía plástica Mi entrenamiento de cirugía plástica Y en el año 93 Me gradué y me quedé en Estados Unidos Hice mi práctica Me uní a un grupo Que estaba muy fuerte Del Dr. Menzi Patronella y yo Y ahora estamos en práctica privada hace 25 años Wow Ahora, cuando sale de su país Y deja a la familia ¿Cómo se enfrenta a una vida solo? Porque ¿a qué edad tenía? Yo tenía 18 años 18 años Sí, una vida difícil Porque éramos muy unidos Siempre ¿Cuántos hermanos en total? Una hermana Una única hermana Ok Que después ella Salió del país también Pero años después Fue muy difícil Fue difícil Porque éramos muy unidos Una familia muy unida Y tanto para mis padres Como para mí Fue un golpe fuerte Pero era necesario ¿A qué se dedicaba su papá? Arquitecto Ok Mi padre era un arquitecto ¿Su mami? Mi madre Trabajaba en la casa Miren, qué lindo Cuando No, es que cuando todavía Se podía dar el lujo Uno de sus mamás Se quedara en la casa Cuidando a los hijos Ahora que salía A la chamba todos Así es, así es ¿Cómo fue su infancia Durante la época Que vivió en Perú? ¿Qué es lo que más recuerda? Bueno, una infancia Muy linda Éramos una familia Muy unida Extensa Y siempre me acuerdo De los domingos Almuerzos en la casa De mi abuela Los otros días Eventos Playa Una infancia muy bonita En el colegio Fui a un colegio Marianista De hermanos Y curas Marianistas Hombres Y la verdad Que la pasamos Muy bien Hacen mataperradas Pero 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 Todo Sano Le decimos mataperradas Ok Se dice mataperradas Cuando hace Cosas un poco Entre muchachos Cosas Locuras De habluras De habluras De habluras Mataperradas Así se le dice Pero Nada más ¿Cuál es su platillo Favorito Que le hacía A su mamá? Bueno El lomo saltado Que era una cosa Muy común En Lima En Perú En todo el Perú Y es delicioso Y su papá Era estricto Era una persona Sí Mi papá era un hombre Estricto Muy cariñoso Pero estricto Tenía que estar bajo las reglas ¿Y cuáles eran esas reglas? Bueno Llegar a tal hora No No fumar cigarrillos Nunca fumó Bueno La última vez Que la única vez Que fumé Mi padre Me dio un par de cachetadas La abuela La nariz Para que sigas fumando Es que si eres ese Porque los papás Estaban al tanto de todo Y no era así como Que él esté bueno Pues si fuma ya Que él descubra Que no es bueno Ahí el papá decidía por ti No es bueno No es bueno No es bueno Tenía razón Sí Y tenía razón Y su mamá Era que más cariñosa Muy cariñosa Claro Siempre Pues Si yo hacía algo Que no estaba bien Ella me Me lo encubría Sí Y Porque mi padre Era del distrito Además de la familia ¿Qué es lo que más extrañaba? Cuando Los amigos Los amigos De toda la vida Cosas Es que uno se acostumbra La playa Yo era un surfista De chico Sí Y bueno Cuando llegué acá Ya no había eso Entonces Esto es uno de los deportes Que me dio mucho Mucha pena dejarlo Y bueno Y uno se tiene que ir adaptando También a la vida La vida es Hay que adaptarse en todo Miren Vamos a hacer una breve pausa Cómplices Vamos y regresamos Porque tenemos mucho más Que descubrir Del doctor Germán Mi fuente de la juventud Beckenmast en Southview GMC 45 sur Salida Fucua A ver ¿Por qué hay que ir Al Beckenmast en Southview GMC? Uno Porque son el car dealers Número uno De toda la nación Eso indica Que tienen Una gran variedad De bancos Para que usted Seleccione Cuál es el que más Le conviene a usted Y pueda sacar El crédito De su auto Ahora Si lo que está buscando Es un nuevo auto Camioneta Una SUV Toda la variedad De diferentes marcas La va a encontrar En el área De autos usados Estos autos Han sido previamente Inspeccionados A detalle Para garantizarle a usted Que si usted se lleva Cualquiera de estas unidades Tendrá una larga vida En su poder Y obviamente Circular con tranquilidad En las principales Carreteras de Houston En el Beckenmast en Southview GMC Una gran variedad De camionetas Ya estás listo Allá te veo 45 sur Salida Fucua La Cámara de Comercio Hispana de Houston Trabaja como defensor regional Y vela por los intereses Económicos y cívicos De la comunidad Hispana empresarial Busca asistir A sus miembros A través de una Amplia gama De iniciativas Eventos Y programación A través de esos esfuerzos La Cámara ofrece A la comunidad De negocios Los recursos necesarios Para construir Exitosos emprendimientos Para más información Por favor visítenos En el www.hustonhispanicchamber.com Año nuevo Obviamente tenemos que tener Una imagen diferente Pero más ahora Durante este mes de febrero Donde hay que lucir Hermosísima Porque con pareja Sin pareja Casada Divorciada Como usted quiera Y como sea su estatus Usted tiene que verse linda Para usted Por ello Cámese ya ese color de cabello Ya pasó la moda Del cabello oscuro Ahorita es momento De ponerse luces Así que lúzquese Con Arely Rodea Además si usted tiene Un evento Ya sea una graduación Una boda Un bautizo O simplemente Porque quiere lucir Sensacional Vaya que con Arely Rodea Para que la peine Con los nuevos peinados Y tendencias que hay Pero por supuesto Que Arely Rodea Es eso y mucho más Cortes para los niños Cortes de cabello Cortes de cabello También para el señor Hombres, mujeres Niños, niñas Toda la familia Junta Vámonos a ver Arely Rodea Adriana en complicidad Y continuamos nuestra charla Con el doctor Germán Newell Peruano De nacimiento Y del mundo Por su profesión Así es ¿Por qué la medicina? ¿En qué momento Después de que sale De Perú ¿En qué momento Decide que va a ser Medicina Lo que quiere Estudiar? Bueno Como todo hijo Que adulaba a su padre Yo quería Le decía a mi padre Que iba a ser arquitecto Como él Pero En el año 73 Dos años antes De terminar Con mucha penura Fui a su oficina Y le dije Creo que Quiero ser médico Y mi padre Me abrazó Y me dijo Que bueno Tienes que hacer Lo que a ti te gusta Y Era abierto Entonces también Ah si Total Total Entonces Yo Desde chico Bueno medicina Era lo que quería Cirugía Definitivamente Porque era Bueno manualmente Y me gustaba mucho El arte Entonces Combinando todas Estas cosas Lo que hubiera sido Lo mejor Y que fue lo mejor Fue la cirugía plástica Que no solamente Combina La parte médica Quirúrgica Sino artística Y así fue ¿Cómo fue descubriendo? Esas Esos dones Siempre Durante toda mi vida Me gustaba mucho Pintar Dibujar Esculpir Eso fue siempre Toda mi vida Y después Cuando adquirí Esas ganas De seguir En el aspecto médico Me di cuenta Que efectivamente La cirugía plástica Iba a ser Si es que hay algo Perfecto para mi Iba a ser eso Es increíble Como Digo En ese entonces Podríamos decir Que era una carrera Poco usual Pero ha ido evolucionando Muchísimo 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 Ahora Dentro de los retos Más grandes Durante la época De estudiante De preparación En algún momento Dijo No No creo que Dudo a lo mejor Bueno No fue fácil Fue difícil Siendo primero Extranjero Si fui Educado En un colegio Americano En el Perú Pero no es lo mismo No era mi lengua Natural Cuando vine A los 18 años Todavía titubeado Un poco En aspecto De lenguaje De comunicación Y como pega eso En autoestima También ¿No? Si De verdad Que no es que No te pierdas El amor propio Pero si te da Una desconfianza Ya no estás tan seguro De ti mismo Exacto Porque dices Bueno Ni lengua O no estoy hablando Correctamente Así es Así es Pero es la lucha Que uno se acostumbra Y nada es fácil Siempre van a tener Pues unos Unos Problemas Aquí y allá Que hay que solucionar Y si uno quiere salir adelante Yo quería salir adelante Tenía ese empuje Y no fue fácil Pero lo logré Y podremos que decir Podremos decir Que era el idioma Pero que otro punto A lo mejor Era Que en algún momento Se convirtió En un obstáculo A vencer Pero también Como una fijación De que te voy a vencer Sí, bueno Aparte del idioma Que poco a poco Fue mejorando Y mejorando Es La cultura Es distinta Yo no estaba acostumbrado A estar solo En un país Que tienes que hacerte todo Solo Cocinarte Ir de compras Y yo no estaba acostumbrado A eso A mí me lo hacían allá Entonces fue Difícil Habían noches Que he derramado lágrimas Pensando ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué no me voy allá? A estar con mi familia Y con mi grupo Pero ¿Y dónde vivía? Bueno El primer año En los dorms De la universidad Pero después del segundo año Te consigues un departamento Y me conseguí un departamento Cerca de la universidad Chiquito Era un Tenía un cuarto Y Y Y Y un dormitorio Y una kitchenette Y un baño Por supuesto Pero Ahí estuve como cuatro años Y Después me Me mudé Con otro compañero Para tener Un departamento Un poquito más amplio Pero Siempre Austero ¿Y visitaban los papás? ¿Venían los papás? Sí Los papás venían Venían Cada dos años A visitarme Se quedaban Un par de semanas Lindo verlos Yo iba Trataba de ir Por lo menos Una o dos veces Una vez al año No más de eso ¿Qué le diría a los padres Por ejemplo De familia Que vienes ¿Cuál vendría siendo El apoyo más significativo Durante Ese proceso De De La preparación profesional De sus hijos? Porque a veces Como Se van a unos Otros lugares Y Y uno dice Hay que dejarlos En verdad Hay que dejarlos Bueno Yo creo que Hay que darles un poco De Pausas Y pautas Que Deben seguir Educándolos bien Darles un O apoyo Para lo que quieran Pero Sabiendo que Si ese camino No es El que Va a ser el bueno Cambiarlos en el momento Si se puede Hay que Enrumbarlos En una línea Que va a ser Pues Fructífera Pero hay que ser Estrictos Yo creo que si Hay que imponer Bueno En algunos momentos Si Pero no siempre Pero Tratar de De Encabezarlos En un camino Bueno En la vida Y no Y no Dejarlos que hagan Lo que quieran Más porque También Desde muy pequeño Usted vivió El vivir solo ¿No? Sí Pudo haber sido También De tener libertad A tener libertinaje Gracias Que es una rayita Que ni cuántas a uno Y de repente Ya la estás pasando Y desgraciadamente Si no te encaminas bien En el principio Es muy difícil Volver a entrar Ahora Dentro de su carrera Obviamente Todo está lleno de disciplina En la vida Todo tiene que tener disciplina Pero hay carreras En las que son Un poquito más flexibles Donde puedes Pero la de un doctor Es bastante estricta Uno Tiene pues Un horario Bastante difícil Para comenzar El El tiempo de trabajo No es limitado No tiene horas Uno lo puede llamar A cualquier hora Para una emergencia Y tiene que estar presente Tiene que cuidarse En muchas formas Y En cuestión de salud De salud De Presencia De ¿Qué te puedo decir? No hacer cosas Pues que no están bien vistas Uno tiene Se vuelve esclavo De su carrera En muchas formas Se vuelve esclavo De su carrera ¿Qué es lo que ha tenido Que sacrificar Por Volverse esclavo De su carrera O Lo estoy poniendo En sus términos Pero En poder ser Uno de los Y lograr ser Uno de los Cirujanos Con mayores Reconocimientos A nivel mundial ¿Qué es lo que ha tenido Que sacrificar? Bueno La vida de la farándula Obviamente no existe Para nosotros Porque No es bien visto Y no es bueno Para la persona De por sí Si quiere estar Con la mente Bastante Prendida Uno tiene que Costarse temprano Comer bien No tomar Mucho Toda una serie de cosas A las 10 de la noche Y me despierto Generalmente a las 6 A veces a las 5 Antes Cuando era más joven Y Tomaba ¿Qué te puedo decir? Que me Me llamaran De cualquier hospital Era cualquier hora Me despertaban Y iba Si Entonces uno tiene que estar listo No te vas a ir de pie Claro Porque hay que tarde Que te llamen Obviamente A mi esposa No le gustaba mucho Que me estén Constantemente llamando Y si íbamos A un evento A una fiesta Etcétera Yo con el beeper En esa época Había un beeper Pum Me llamaban Me iba Entonces era pues Difícil para la familia Difícil para la familia Pero en los tiempos Digo que estaba soltero Manejaba Ah bueno Pero cuando hay Un carto también de vida Y claro Los niños De repente Los llevabas a jugar Y de repente El beeper sonaba Sí Hay que irse Yo siempre he dicho Que la profesión De De la medicina De los doctores Es de verdad Es con muchísima responsabilidad Puedes tener 50 años De una carrera limpia Pero por una mala experiencia O todos podemos llegar A tener un accidente En el trabajo Por supuesto Se te puede derrumbar Una carrera Total Total Eso llega a ser A lo mejor Una presión Al momento Una presión Realizando Alguna operación Es que Uno no puede hacer Algo malo Algo que Un error Un error Es muy costoso Entonces por eso Hay tanta presión A evitar Hacer un error Digo Digo La perfección No existe Pero básicamente El ser doctor Requiere de un nivel De excelencia No voy a llamarla perfección Porque eso no existe No hay mediocridad No hay mediocridad Entiendes No hay mediocridad Ahora que Estamos también En una época En donde A cualquiera Se le hace fácil Decir Bueno Yo ya puedo hacer Algunos procedimientos Quirúrgicos Y De eso me gustaría Hablar un poquito Sí Definitivamente Porque es muy importante Pero vamos a hacer Una breve pausa Y vamos a continuar Platicando con el doctor Germán Igual En este especial De latinos Sobresalientes Prepáralos para ser grandes Cuando sean grandes Aliméntalos saludablemente Con frijoles pintos Goya Ricos en sabor Ricos en proteína Y fibra Ay uno anda corriendo Todo el tiempo Ya lo sé Cómplice Y luego no sabemos Ni qué hacerles De comer a los chamacos Y luego hacerles El desayuno El lunch El snack Todo el día En la cocina No puede uno Porque si no No se vería linda No tendrías tiempo Para ti Así que ¿Sabes qué? Ahorra tiempo Y cuando vayas Al supermercado Pide los productos Goya Inclusive ya tienen En su isla especial Justo ahí vas a encontrar Desde el aceite de oliva Que además es 100% orgánico Y que es una ricura De verdad Poder cocinar Con el aceite de oliva Y muy sano Porque además Ayuda a la gente Que tiene colesterol Y a la gente Y la aceite de oliva Tiene tantas propiedades Cómplices Que pues mejor Que sea de tu propiedad Vaya al super Y cómpralo ya Pero también Los saquitos En el área De congelados La fruta Para que le hagas El licuado A tus hijos Pero para que te cuento Más si son más De 2500 productos No me va a alcanzar El tiempo Mejor Córrele Apúrale Vete al super Y compra productos Goya Porque si es Goya Tiene que ser bueno Y bueno En una época En donde Nos estamos modernizando Donde inclusive Procesos O vías De comunicación Han dado Una evolución De la noche En la mañana Estamos hablando De que ya la televisión Ahora se ve En un teléfono celular Y cómo ha impactado La modernidad En este ramo De la medicina Y en concreto En lo que viene siendo El mundo de la cirugía Bueno Sigue en pie En el aspecto quirúrgico Muchas de las cosas Que se hacían Hace 20 años Se siguen haciendo Parecidos Obviamente La tecnología avanzada Los instrumentos Son mejores Utilizamos Incisiones Más chicas Tecnología Como el ultrasonido Como el láser Como radiofrecuencias Que te ayudan En hacer En crear Una operación Mejor hecha O sea que sí La tecnología Ha avanzado mucho Pero todavía Se hacen cosas Como la forma antigua La liposucción Sigue siendo liposucción Y se utilizan cánulas Para extraer La grasa Si ahora Si ahora Se utilizan Maquinaria Adjuntas Para facilitar Todo eso Pero sigue siendo La misma técnica Bueno pues es que ahora Que no se puede hacer ¿No? Te hacen liposucción Y te hacen La escultura Al mismo tiempo Que entonces A ver A platicar Hablemos un poquito Sobre justo Esto de la liposucción Porque también Hemos escuchado Tantos casos De Gente que se va Se hace la liposucción Que era Lo más tradicional Anteriormente ¿No? La liposucultura Todavía no existía Mucho En esa época Y Desafortunadamente Han habido Situaciones En donde Ahora con lo de la liposucultura Que si te hacen La liposucción Que si la grasa Te la pueden inyectar En determinadas partes La operación De los glúteos Y hay accidentes O son fórmulas Que no son propicias Para el cuerpo ¿Cómo podemos nosotros Hacerle Quienes Somos los clientes O las mujeres Que queremos Hacernos un Un procedimiento De estos ¿Cómo podemos saber ¿Quién es? ¿Quién Y cómo Y dónde? ¿Qué es lo básico Elemental? Para comenzar Uno Debería ir Con un cirujano Que esté aprobado Por el gremio americano De cirugía plástica Lo que llaman El board Que sea board certified Certificado del board Eso hace Que la persona Haya sido Instruida En las mejores Ramas De la cirugía plástica Son cirujanos Plásticos Y no son Un cosmetólogo Que ha aprendido En un fin de semana Algo Y le dan Un certificado Que dice Que es Certificado Por la cometología Que puede hacer Lo que quiera Esos son los problemas Que Ahora Hasta Hay dentistas Que están haciendo Liposcultura Hay Ginecólogos Que están haciendo Aumento de mamas Cosas que no se deberían ver Pero que lo hacen ¿Se ha relajado A lo mejor un poco La reglamentación Y por eso es que Se están Bueno Exacto Uno Si tienes tú Un título de MD De doctor Puedes hacer lo que quieras Pero Lo que pasa Es que no están Muchos Estos MDs Estos doctores No están Pues preparados Para hacer Las cosas que Los cirujanos Plásticos Hacemos Hemos tenido Una instrucción Extremamente larga Y Hemos visto Todo Entonces Eso nos hace A nosotros Mejores Que estos Médicos Que tienen Un certificado De un fin de semana Y quieren hacer todo De alguna forma El gremio Profesional De medicina Es Han intentado Hacer algo O platicar Con las instituciones Que hacen Bueno Si Hay Por ejemplo Muchos de los hospitales Requieren Que tú seas Un board Un certificado Cirujano plástico Para que puedas hacer Cirugías plásticas Pero desgraciadamente Hay Muchos de estos Estos médicos Que se Autodenominan Cosmetólogos Que tienen pues Clínicas Clandestinas En su propia oficina Y ahí Hacen todo Y ahí Los problemas Que se ven Con Pues la morbididad La morbididad Y mortalidad alta Porque no están preparados Y esto Quiera uno O no Afecta A todos A todos A todos Porque Obviamente Uno escucha De todos estos desastres Y A uno le da miedo Hacerse Un tipo De intervención Pero Si La Si El La operación Está bien hecha La probabilidad De una Complicación Son mínimas Siempre uno puede Tener una complicación Hasta las mejores manos Y las mejores condiciones Pero Para eso Uno puede En el momento Hacer algo Para poder salvar A la persona O Hacer esto reversible Sí Porque Si estás en manos De profesionales Estás rodeado de gente profesional Desde El Que te va a aplicar La anestesia Desde que Va a operar Desde el grupo De enfermos Así es Así es Entonces no es igual Que vayas A una oficina De un ginecólogo Y que te lo hagan A un spa Sí En un spa Y ahí te hacen todo Y te van a llevar Al nuevo E11 Si llega a pasar No van a tener el equipo No tienen el equipo Para resucitarte Claro Y ese es el problema Y es que además Digo Dentro de la evolución De lo que es La cirugía plástica Que además Es increíble Como también No solamente Por vanidad Es por La misma autoestima De las personas Les cambias la vida Hay personas Que han padecido De cáncer De mama Y pueden ser reconstruidas Por supuesto Uno no No piensa Que para la mujer Es tan importante Tener El órgano De la mama Es algo Que uno piensa Como un hombre Ah bueno Si se lo quita No pasa nada Pero es un golpe Tremendo Para la mujer Es un golpe tremendo Y para la pareja Sí Lógico Y es justo Como lo que estábamos hablando ¿No? O sea No nada más Es el cambio Por vanidad En este caso Era por algo médico Médico Sí Por supuesto Entonces Hay tantos casos Que Pueden traer Muchas consecuencias Si no están bien hechas Por ejemplo Otro Otro de los aspectos Del por qué uno Para qué se va a ir Fuera del país Si lo puede hacer acá En mejores manos Uy eso es peligroso Peligrosísimo Y no porque crea Que nosotros somos los mejores Y los otros cirujanos No de otros países No hay muy buenos cirujanos De todas partes Pero el problema Es que uno no está En su casa Va Se hace la operación No sabe En qué condiciones La están haciendo Bajo las reglas A casa Que son muy estrictas Uno sabe A lo que llega Y estrictas en todo Hasta en producto En todo En todo El FDA Hace Que todos los productos Sean perfectos Las herramientas Las herramientas Trabajo de ahí Todo Entonces ¿Qué pasa? Si uno tiene una complicación Hay gran problema Entonces el dicho Lo barato sale caro Es un hecho Porque ya después De venir acá Con complicaciones Que nadie quiere tocar La complicación De otra persona Ya se vuelve Tremendamente difícil Y costoso Y que no quieren tocar Un carro Claro Porque ya te asumes Tú el problema Claro Ahora Ahora que mencionas Justo esto ¿Cuáles son Las reglas básicas De la exigencia Hacia ustedes Que ustedes Tienen que cumplir? Bueno Primero Que estemos seguros No va a pasar En otro país Claro Lógicamente Por ejemplo En mi clínica Nosotros Todos los meses Nos reunimos Los ocho cirujanos Que somos A ver Y discutir Alguna complicación Si ha habido Una infección Si ha habido Cualquier tipo De complicación Y por qué pasaron Y a ver Qué se puede hacer Para evitarlas En el futuro Muy estricto Sencillamente Eso No lo ves mucho En otras partes Porque llega a brumar También Exacto Los errores Se prefieren Ni siquiera reportarlo En muchos centros O en muchos países Los errores médicos Se bajan Se esconden Bajo tierra Quiere decir Que Nadie Se hace Responsable Responsable Y hay en ocasiones Que también es literal Es bajo tierra Y le costó la vida A ese paciente Así es Dentro de todos estos años De experiencia Me imagino que han habido Historias Que han Han llegado más allá De lo profesional También al corazón Las vidas Que usted ha cambiado Por supuesto Por supuesto Exacto Vamos y regresamos Con eso Las mujeres Si somos muy vanidosas Y los caballeros También Aunque no lo digan Al momento De que decimos Ya no me queda la ropa Hecho ejercicio No bajó de peso La lonjita El pellejito Se me cuelga por acá Acabas de ser mamá Y bueno No recuperas tu figura Y eso también Ya te está dañando En tu autoestima ¿Qué esperas? Ve con mi fuente De la juventud El doctor Herman Newell El doctor Herman Newell Con el cual Yo acudo Desde hace más de 10 años Y que ha sido reconocido Y que ha sido reconocido Por los especialistas Más De mayor reputación En el mercado Nacional E internacionalmente Inclusive Ha entregado El justo El cambio de vida A muchas mujeres Con el Mommy Make Cover Pero no es todo Lo que él hace También hay un área De spa En donde puedes hacer Cestas faciales Conoce sus nuevas locaciones Está apareciendo La información en pantalla Y ahí nos vemos Con mi fuente De la juventud El doctor Herman Newell Adrián Felicidad Un doctor No solamente Está casado Con sus conocimientos Y con su pasión Por impartir Su oficio Hay historias Que me imagino Le han tocado En el corazón Claro Porque puede llegar A ser el impacto En una vida De alguien Habla un poquito Sobre esto En todos estos años Que usted ha ejercido Hay casos Que Bueno Te tocan el corazón Gente Que Obviamente Ha sido afectada Toda su vida Con defectos Ya sean Congénitos O Causados Por un trauma Por un accidente Esta gente Esta gente A veces es muy No quiere salir No quiere socializar Se sienten Disminuidos Se sienten monstruos Y cuando uno Le cambia esto Ya sea un labio leporino Ya sea Un problema Estructural Los pechos Etcétera La gente Cambia totalmente 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 Yo he tenido casos De Por ejemplo Una señora Que vino Que obviamente Había estado Subido de peso Tenía Exceso de piel Y el marido Que estaba con ella Era el que hablaba Ella estaba sumisa Le hice las operaciones Necesarias Le cambié Básicamente la vida Y hasta la persona Ya me miraba a los ojos Cuando hablaba Y me entero Que el marido La torturaba Básicamente Verbalmente Y después que le hice La operación Lo dejó Y le hizo la vida Le cambié la vida Es literal De todo Es que eso llega a suceder De verdad Eso llega a suceder Además Digo También hay cuantos accidentes Y gente que queda Con el rostro Enmarcado Enmarcado Y son cosas que También ponerte en manos De personas Que no tengan El profesionalismo Claro Que no tengan Porque además de ser profesionales Se requiere también De un talento Muy especial Exacto Uno puede agravar el problema Si no está bien hecho Y eso es Uno tiene que pensar Siempre en eso No todo cirujano Es Buen cirujano Hay unos mejores que otros Entonces uno tiene que Identificar eso Antes de Hacer lo necesario Y además puede ser A lo mejor Buen cirujano En determinadas áreas Claro Nadie es perfecto en todo Y no hay perfección Pero Nadie es bueno en todo ¿Cuál vendría siendo El procedimiento Más complicado De realizar? Bueno Todo procedimiento Puede ser complicado Si uno no tiene Un plan Que seguir Siempre yo Cuando entro A una cirugía Tengo un plan A Plan B Y plan C Porque uno no sabe Lo que puede pasar En el momento Siempre hay que tener Alternativas Para que uno no se quede En el aire Entonces yo Siempre entro Antes de Proponer una operación Ya sé que tengo Un plan de salida Si esto No va de la forma Que yo quiero Entonces Hay que siempre Encontrar Distintas formas Como Hacer el caso No una sola forma Sino varias formas No todo el mundo Es igual Y no todo el mundo Le hago la misma operación Hay variaciones Por cada persona Que uno tiene que identificar Que uno tiene que identificar Y al momento De que estás en contacto Con el paciente Con el paciente Y en la misma operación También Ah ok Porque previamente Claro Previamente uno puede Tener una idea Pero por eso Si es que esto No sigue de la forma Que yo quería Me muevo para la otra forma ¿Cómo le hace doctor Para poder estar A la vanguardia Bueno Porque Y estarse actualizando Porque hay muchos doctores Que prefieren Quedarse En la zona de confort Por seguridad No es porque ellos No quieran Exacto Sino por seguridad Para el mismo paciente Exacto A nadie le gusta el cambio Y Y cambio siempre Tiene oposición Al principio Nosotros En el gremio De cirugía plástica Americana El board Lo que llamamos Nos obligan A tener Ciemico O sea Los créditos De un mínimo De 60 créditos Al año O sea Tienes que tú Es tú Constantemente educarte Y ir a estos Meetings Yo doy un curso Todos los años En evitar Complicaciones De liposcultura Liposición Y aumento De pompas Todos los años Lo doy Para gente Que está aprendiendo O que ya son establecidos Pero que no saben mucho Del tema Ok Y también La tecnología Como hablábamos Sigue superándose Sigue superándose Y avanza Y no tiene que estar al tanto ¿Cuál de estos avances Tecnológicos Para realizar Las cirugías Usted ha rechazado? Bueno Y ha dicho Y el por qué Lo ha rechazado Bueno Mucha Tecnología Sale en todas partes Y siempre Uno Escucha Algo Y dice Esto es la panacea Esto es lo mejor Hay que probarlo Y a veces No es lo mejor Por ejemplo Yo que hago Mucha liposucción Liposucultura Inicialmente El ultrasonido Era lo mejor Que había salido Y resultó siendo Algo que no era tan bueno Y causaba Más problemas Que beneficios Entonces ya no hago Liposucción Hace muchos años Lo mismo Con el Vaser El 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 Láser A veces Te quema la piel Y Llego A la conclusión Que La Liposucción Usual Es la que mejor En mis manos Funciona Y la que menos Problemas trae Ok Y con eso Puedo hacer Escultura Puedo hacer Lo que quieras Y cuáles son De los procedimientos Que se realizan Que es el Podríamos decir El más delicado Todos tienen Su Porcentaje De riesgo Pero ¿Cuál es el que Vendría siendo El más delicado? Bueno Yo creo que El estiramiento De la cara Tiende a ser Algo Bastante delicado Las narices Operaciones De narices Muy delicadas Porque Uno no puede hacer El margen de error Es casi cero Porque Un pequeño error Hace Que Una deformidad Se sea Notoria Y además Y además La recuperación Porque Una cosa es Cuando te hacen El proceso Pero La recuperación Es Básica Y ahí es donde Uno tiene que Como paciente Escuchar Y seguir Así es Así es Así es Porque Muchas veces Yo Por ejemplo Si hago un estirimiento De cara Es muy importante Que el paciente No fume cigarrillos Nicotina Etcétera Porque puede Puede traer problemas Con irrigación Sanguínea Y La recuperación No va a ser buena Pero A veces Uno se encuentra Que el paciente No sigue Las instrucciones Y Una complicación Es Obvia Y sobre todo Cuando se hace En el Mami El Mami Makeover Uno tiene que También Seguir las Reglas Instrucciones Es Imperativo Para que Uno tenga Un buen Un buen Resultado Ahora Usted está a favor De La Operación De glúteos O De la inyección De glúteos ¿Cuál Considera usted Es la más Hay Hay un aumento De glúteos Con un implante Y hay un aumento De glúteos Con tu propia grasa Yo soy Partidario Del aumento De glúteos De tu propia grasa Es más suave Es más natural Es tu propio tejido No hay rechazo Y es menos complicado Menos complicaciones Si está hecho Apropiadamente Ok Porque han habido Muchos casos De inyecciones de glúteos Que hasta ahora Se escuchan De 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 mortalidad De Infecciones horribles Si están hechas mal Ahora El aumento De glúteos Con implante Requiere De poner Un implante Que es Un poco duro Y Que la Complicación El grado De complicación Es un poquito Mucho más alto Es como De un 25% ¿Usted realiza esas? No Yo no lo sabe Yo hago solamente Aumento De grasa De tu propia grasa De tu propia grasa De tu propia grasa No necesito Llegar a implantes Porque Trae muchas complicaciones Es de tu propia grasa Y no son De silicona De silicón O de otros productos Que Digo Porque cuando Haces Es que aquí Yo Me quedo sorprendida De que ya Terminado Es para que te hacen Unas limpiezas faciales divinas Y que son maravillosos En esos Ahora te están inyectando Un nuevo Este producto Que traen de Colombia ¿No? Por decir algo De México Para que no No me den Aguas con eso Es increíble Como Hay tanta gente Que se deja inyectar Cosas que ni saben Que es Porque me va a salir Más barato Y siempre Trae problemas Siempre Yo he visto casos De pacientes Que han tenido Inyecciones De silicona pura En los glúteos Se le forman Abscesos Y que Terminan Pero Destruyendo El contorno Del glúteo A la hora De mejorarlo Y también Bien importante Digo Dentro De estos 10 años Que yo he estado En sus manos Es una fuente de juventud Como yo les digo Uno de los factores Que me hicieron Sentirme más En confianza Con el doctor Es que su equipo De trabajo Viene siendo el mismo De muchos años De muchos años Exacto ¿Cómo se logra eso? Bueno Primero Son Gente que Le gusta hacer Lo que hace Son muy profesionales Están bien Pagados Y contentos Y no hay ambiente De pelea O de 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 Pese a que la mayoría Son mujeres Exacto Pero Ven que las cosas Están bien hechas Cuando uno ve Que algo Está Uno Corta camino Para hacer Llegar algo Uno Dentro del corazón Dice Esto está mal De por sí Y uno se va Pero ahí Hace 25 años Que la mayoría Están conmigo Además que usted Los ha formado Y ellos han hecho Carrera ¿Qué significa eso Para usted? Bueno Es importante Porque Lo que llaman Loyalty Eso es lo más importante Para un equipo Que la gente Se sienta Contenta Bien Remunerada Y Es un ambiente Que se presta Para Seguir como familia Como familia Tal cual Pati Te mando Un beso enorme Pati Se dio Por años Parte del equipo Vamos a hacer Una breve pausa Y vamos a regresar Todavía Con más Aquí en Adriana En Complicidad La Cámara de Comercio www.HustonHispanicChamber.com ¿Por qué solamente La doña O sea María Félix Puede lucir bien Con esas cejas Y esas pestañas Increíbles? No Ella lucía sensacional Pero usted puede lucir mejor Porque ahorita No hay ningún pretexto Tiene que ir a la doña Beauty and Spa En su nueva locación En donde inclusive No solamente Le van a poner Las extensiones De pestañas Le van a hacer El micro blending Es como No es tatuaje De las cejas Digo para que tengan claro Yo lo traigo Y estoy fascinada Te levantas Orgánicamente hermosa Gracias a la doña Pero además Las uñas Vean Desde el chrome Las uñas naturales Con diseño Con piedra Swarovski Pues Alejandra Está ahí Alex te va a atender Y ahora En su nueva locación Nuevos servicios También peinados Y cortos de cabello Así que Puedes ir directamente Con la doña Beauty and Spa La doña Beauty and Spa Es el lugar Donde usted Tiene que ir Para ponerse hermosa ¿Ya tienes todo Para la receta? Sí Ajo Cebolla Hoja de laurel Salsa de tomate ¿Sabes con la salsa Que yo compré? Pero esta es la que Tiene que ser Salsa de tomate Goya Olvídate de marca Pues quieras No, cualquiera no Mira esto Lo floja que es Y el color En cambio Salsa de tomate Goya Es rojo Tomate brillante Con la espesura Y el color De más tomates Mmm Vale a tomates ¿Y esta? La tomate no es Aprende Pepe Si es Goya Tiene que ser bueno Adriana en complicidad Y seguimos El latino Sobresalientes Con un latino Que ha sobresalido Dentro de su Vida y línea Profesional Una Profesión Bastante Complicada Estresante Digo yo Cirujano Cirujano plástico Doctor Pero además Padre de familia Gracias De cuantas hijas Bueno Tengo dos hijas Un hijo mayor mayor Dos hijas Y ahora soy abuelo Tengo una nieta Que acaba de cumplir Hoy día Un año Miren Y una Un nieto Por venir Desde mi hija Ah bueno Que se casó El año pasado O sea que ya es abuelo Es abuelo Pero que maravilla Ser abuelo Cirujano Porque ni se No No ¿Verdad? Bueno Ya pesan los años No Pero pues no se le notan Así que pese Pero no Que no se note Porque pesa más Que se note ¿A poco no? Sí ¿Cómo comenzó Esa hermosa familia? ¿Dónde conoció a Micheline? A Micheline Es una historia Bastante Complicada Porque En el Perú Yo tenía Un gran amigo De mi edad Fuimos a un colegio juntos Y Siempre nos veíamos En la familia Sus padres eran amigos Mis padres Etcétera Y Nació Esta niña Micheline Después de 10 años Y yo me acuerdo Haberla cargado Cuando era bebé No Sí Y bueno Vino este gobierno Que te dije Que fue una revolución Y muchos Muchas familias Se fueron Del país Entre ellas Fue la de mi mujer Y se fueron A San Francisco Le estaban Su padre Trabajara Para Chevron Y Bueno Se fueron A San Francisco Bueno Después Se murió El El Dictador Y regresó La familia Al Perú Entonces yo En uno de los viajes De visita Voy a una fiesta Y me encuentro Saliendo Y Ella es 10 años Mero que yo Pero Nos casamos Yo tenía 30 y a 20 No No había cumplido Ni la mayoría De edad Aquí en los Estados Unidos El doctor Así es que Es lo que le enamoró Hace 30 años Fue eso Hace 30 años 30 años Es lo que le enamoró De ella Bueno Es muy espontánea Muy graciosa Aparte de ser linda Y un corazón Inmenso Wow 30 años ya de matrimonio 30 años ¿Cómo? Porque Previamente Me comentaba Que era difícil A lo mejor Para ella Así es Para ella Fue muy difícil Imagínate Los 20 años Venir acá Ser Esposa Y nunca me veía Porque yo Trabajaba De residente Y estaba Un día sí Un día no Durmiendo en el hospital Entonces cuando venía A la casa Estaba un ratito con ella Y me iba a dormir Porque estaba agotado Estaba 36 horas Despierto Entonces fueron Un periodo De 3, 4 años Que fue dificilísimo Para ella Wow Y sola Porque Sola Lloraba Le pedía a los padres Que ven a visitarla Era difícil Era una vida difícil ¿Qué cree que fue Lo que la hizo A ella Quedarse y no? Bueno Muchas historias Que yo he escuchado De esa forma Termina yéndose Terminando en divorcio O en separación Yo creo que El amor entre nosotros Nos unió Nos mantenía juntos Por más difícil que sea Iba a ser momentáneo Esto no iba a ser por vida Y esto Seguía diciendo Esto es algo temporal Difícil pero temporal Hay que aguantar un poquito Y en el futuro Yo creo que todo va a mejorar Y así fue Y cuando ya viene casado Estados Unidos Viene aquí a Houston Bueno Inicialmente A Cleveland Porque ahí estaba terminando Mi surgen general Que es lo requerido En esa época ¿Es diferente La vida en que yo No había latinos Acá Por lo menos acá Hay latinos Allá no había nada Y el frío horroroso Claro Los inviernos eran pero Que no terminaban Interminables ¿Al cuánto tiempo de casados Vino el primer amor De su vida Además de su mujer Porque los hijos Son el amor de la vida Al año de casados Mi hijo Carlos Que ahora tiene 29 años Nació Lindo chico Está Él Muy feliz Casado Y tenemos Tiene una hija Mire nada más ¿A qué se dedica él? Él es No quiso ser médico Es un banquero Empezó con Él dijo Yo cuento el dinero Empezó con JP Morgan Después con Raymond James Y ahora está en Dallas En un Private Equity Bank De Oil and Gas Que es lo que le gusta Ah mira Y está aquí en Está en Dallas En Dallas Pero momentáneamente Va a regresar a Houston Un par de años Porque ustedes son una familia Muy unida Muy unida Muy unida ¿Y su hija? Mi hija es enfermera Va a trabajar conmigo Va a ser la inyectora La estoy entrenando Ah muy bien Ah muy bien Alguien tiene que ver el negocio Por favor mi niña Si no Va a ser Va a ser la inyectora De relleno De botox De maquinarias En el spa Ella se va a encargar de eso Me encanta la idea Si mi chilpa Va a estar en buenas manos Así es Bueno que padre Que su hija Haya decidido También llevar la vida A la línea de vida De su papá Es la única De mis tres hijos Que por lo menos Se enfrentó Al aspecto médico Si Y con mucho gusto Lo hice Orgulloso Por Dios Así es Y ahora abuelo Si Y regresando un poco A la familia Que uno selecciona Que viene siendo también La familia del trabajo Gracias ¿Cuál sería esa fórmula? Que permite que En este mundo Porque el gremio De la belleza Como en el restaurantero Hijos Es Es muy complicado Porque hay mucha gente Que llega Con diferente mentalidad Ya no de hacer carrera Anteriormente era Más Quiero trabajar aquí Porque aquí quiero crecer Aquí quiero hacer carrera Entonces luego Llega nada más Para Mientras encuentro mejor trabajo No Ya me dijo Cuál Sí Qué es lo que hace Para ellos Pero también Cómo es La forma En que usted Como profesional Comparte sus conocimientos Porque también da miedo Compartirlos Para que al rato Se vayan Exacto Ese es un problema Cuando uno Le enseña todo A una persona Y de repente La persona Agarra su maleta Y se va Y bueno Uno ha perdido Tiempo Ha perdido Paciente Ha perdido Pues Enseñarle A esta persona Todos los conocimientos Como dices tú Bueno Pero Haciéndole El formato De trabajo Agradable Bien Remunerado Y Con un ambiente No tóxico Hace que La persona Esté Contenta Y Que decida Hacerlo su carrera Y lo Quería yo Recalcar Porque hay Muchos Jóvenes Que en estos momentos Están Emocionados Estudiando Y preparándose Pero A veces Se nos hace Muy fácil Ah yo voy a abrir Mi spa Es toda una carrera Nada más De la noche A la mañana A usted Cuántos años Le tocó Abrir un spa Porque usted Comenzó Con una Sí Ya tienen Un spa Es para disfrutar Los cómplices Ah sí 15 años Por lo menos Es otra línea De área De trabajo De trabajo Sí Uno Por ejemplo Ahora De empezar Con 6 empleados Cuando me Inicie En el año 93 Ahora tenemos 80 80 empleados De dos oficinas Un surgery center Y dos spas Sí Porque el centro De cirugía No es dentro De las mismas Oficinas Donde usted va No 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 Es un mini hospital Es un mini hospital ¿Cómo le hace ¿Cómo le hace Para poder integrar Toda esta modernidad Esta tecnología Y estar A la vanguardia O sea ¿En qué momento? Porque usted ya es internacional Bueno Pues somos un equipo Grande Y por lo tal Tenemos un poder Adquisitivo grande Entonces lo mejor Que hay Que no es barato Lo tenemos Y se lo ofrecemos Al público No todo el mundo Puede Llegar a tener Todo eso Porque Carísimo Cuesta Hasta le dolió Sí Y cuesta mucho Muchísimo Si usted dice Ay si nada más Este Ahí se hacen dinero Por hacer El tratamiento No También es Es invertirle al negocio Así es Claro Como en todo Sí Como en todo Ahora Dentro por ejemplo De todos los premios ¿Ya cuántos reconocimientos El total tiene? Porque yo llego Yo llego ahí Y ya no era una Era una pared antes Era una revista antes Luego una pared Y ahora es por todo Sí Hay varias Hay Muchos Reconocimientos De distintas instituciones Pero cuál es El que Dentro de todos ellos Puede decir Que está Más Orgulloso Porque a lo mejor Costó mucho El tiempo Ese Es El El premio Que me gané A nivel mundial Que fue en París Del mejor Cuerpo Hecho quirúrgicamente Lo gané Yo en el año Dieciséis Y diecisiete El mejor El mejor Cuerpo La mejor La mejor Bodybuilding O sea De cuerpo En París En París En París ¿Y quién cree Que fue El ejemplo? No yo Luego nos dice ¿Quién? Muchas felicidades Muchas felicidades ¿Cuál fue su primer premio? ¿Usted lo recuerda? ¿Y por qué? Hace muchos años Hacían un reporte a nivel de ciudad De los mejores profesionales de cada rama Y he salido Considerados todos los años Desde el año 2002 Todos los años en el rama de cirugía plástica Pues es justo Lo que llaman Top Doctor Top Doctor ¿Escucharon? Bueno, compresente Eso es justo Lo que hace que hoy Hayamos tenido una plática Más que interesante Con un latino sobresaliente Peruano Que sale de su país A conquistar el mundo En el área profesional Que tanto le apasionó Que fue la medicina Y lo tenemos nosotros en Houston Y usted puede comunicarse con él En el teléfono que está apareciendo en pantalla Como les decía Son varios los servicios Que se están prestando En esa clínica Que tienen todos los recursos Tecnológicos Y humanos Para que usted Usted recupere esa autoestima Y usted también Se ponga en manos De gente profesional Que es el Doctor Germán Igual Yo lo recomiendo Tengo 10 años con él Hijo Si ni para ninguna parte Me voy Aunque me pongan Las maravillas del mundo Yo ya no creo Que me bajen la luna Creo en lo que es real Y felicidades Por la excelencia Gracias La excelencia de persona Principalmente Gracias Te agradezco mucho El excelente padre Que es E hijo también Y que tiene una familia Muy unida Y que lo mejor de todo Es que es un maravilloso ejemplo De un latino Sobre el saliente Que tiene valores En el principio Y es trabajador Es el Doctor Germán Gracias por estar Gracias Adriana Muchísimas gracias Y bueno Nosotros nos tenemos que despedir Porque me tengo que ir a la clínica Para que me hagan Que me hagan la atención Por acá Yo quiero que me pongan Pensa en todo Porque no hay mujer fea Y hombre O marido pobre Porque no te habías enterado Que existe el Doctor Germán El número de todos Los que hacemos posible Adriana En Complicidad Show Muchísimas gracias Por su atención Y preferencia Nos vemos En la siguiente emisión ¡Gracias!